qué tal amigos muy buenos días sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de este dato importante del crédito a la palabra de las tandas del bienestar y del nuevo préstamo de 70 mil pesos que sí o sí ya está en este mes de septiembre por salir y en este canal te vamos a estar resolviendo tus dudas si quieres introducir tus papeles cumplir con los requisitos recuerda pueden participar madres solteras viudas divorciadas separadas madres de familia amas de casa que estudian que trabajan y sobre todo si te preguntas hoy el libro ver cómo cuándo dónde a qué horas requisitos originales copias teléfonos correos y la misma ubicación exacta estás en el canal correcto solamente falta algo que hacer para que me permitas ayudarte completamente gratis te invito a que te suscribas al canal aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas apriétale te sale una campanita apriétale a la campanita y ponle donde dice todas a partir de ese momento me vas a permitir llevarte de la mano ayudándote dándote asesoría cuál es la página cuáles son los documentos a partir de qué edad te otorgan el crédito a partir de qué máxima edad te terminan de entregar el crédito cuánto necesitas cuánto vas a pagar mes con mes cuánto vas a terminar de pagar de intereses en el momento que pagues tu tanda tu crédito tu préstamo y sobre todo si va a ser redituable para que usted pueda dar otro paso y alcanzar el otro préstamo que dependiendo si usted cumple con los requisitos se lo pueden decir si a usted en la pandemia le faltó pagar y quedó pendiente no se preocupe aquí le vamos a estar diciendo entonces robert a mí me interesa cómo le hago aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas apriétale te sale una campanita apriétale a la campanita y ponle donde dice todas te invito a que compartas el vídeo en tu grupo de whatsapp con la familia porque mucha gente está esperando esta información y le digo una cosa en menos de 15 días estará saliendo esta información o antes no se fíe porque dice oye pues nada más faltan 15 días pues todavía tengo chance no en cualquier momento porque no hay una fecha oficial fin a bien lanza el crédito libertad mujer cómo funciona y quiénes pueden solicitarlo recuerda si quieres que te lleve este tipo de información tandas créditos y préstamos te invito a que me regales tu like te invito a que me regales tu pulgar arriba te invito a que me pongas tu me gusta y puedas seguir haciéndome mención en la cajita de los comentarios que tú si quieres un apoyo pero dime cuál porque hay tres te repito las tandas del bienestar van desde 6 mil la pagas te entregan la de 10 la pagas te entregan la de 15 la pagas y te entregan la de 20 posteriormente viene los créditos a la palabra que son de 25 mil ay dios mío perdón que son de 25 mil la pagas y te dan el de 50 mil y ahora el nuevo que es del mes de septiembre te están dando sin más ni menos 70 mil pesos ya fue a ver mi vídeo donde le explico cómo sacar su historial del buró de crédito porque acuérdese en algunos le están solicitando el buró si usted no sabe si le van a le van a solicitar el el buró quédese en este canal y le vuelvo a repetir que se suscriba gratis gratis en este canal aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas apriétale te sale una campanita y ponle donde dice todas vámonos ahora sí la directora de finavien rocio mejía explicó cómo funciona este programa qué requisitos se deben cumplir y las formas de pago vamos a ver escúchale estamos de regreso en la primera emisión de imer noticias hace unos días el financiera para el bienestar finavien y el instituto nacional de las mujeres firmaron un convenio que es fundamental si me permite usted el término porque se trata de apoyar a las mujeres víctimas de la violencia con recursos que es uno de los temas fundamentales para poder salir del círculo de la violencia tiene que haber la capacidad de las mujeres de poder depender de sí mismas y no depender del entorno ni del agresor y es por eso fundamental este crédito que se llama crédito libertad mujer se encuentra aquí en cabina la maestra rocio mejía directora de financiera para el bienestar finavien maestra buenos días gracias por esta conversación al contrario muchas gracias al imer por invitarnos al contrario cuéntenos crédito libertad mujer yo creo que puede cambiar la vida de miles de mujeres eso es lo que esperamos y como sabes financiera para el bienestar tiene entre sus grandes tareas el tema de los créditos tenemos que dar seguimiento a los apoyos que se dieron desde 2019 con la administración del presidente lópez obrador que son apoyos a micro pequeños negocios para que puedan salir adelante nos tocó trabajar los dos años de pandemia también con este programa y había mucha demanda no solamente de parte pues de las personas que vamos conociendo en los municipios en los en las regiones sino también de la comisión nacional de atención a víctimas de la CONAVIM y del instituto nacional de las mujeres para decir qué tipo de crédito diseñemos algo en conjunto en común para que podamos atender no solamente a la gran población que tiene un emprendimiento un proyecto de negocio sino también exclusivamente a ese sector ese gran segmento como tú bien mencionas de mujeres que necesitan ese pequeño empujón le llamo yo pequeño empujón porque estuvimos analizando las estadísticas y afortunadamente está el instituto nacional de las mujeres con acciones que van muy directas a cómo apoyamos a aquellas mujeres que tuvieron algún tema de violencia violencia intrafamiliar violencia comunitaria violencia callejera y que están saliendo de ese pues gran problema que desafortunadamente nos afecta también en méxico y pensamos que si pudieran ellas arrancar un negocio o que muchas ya tenían un negocio les va a permitir lo que bien mencionas como salgo de ese círculo de violencia a través de mi propio elevar mi autoestima hemos estudiado muchísimo este tema y vemos que si las mujeres pueden tener un ingreso propio van a subir su autoestima directamente desde el estado muy estudiado y con ello lograr autonomía económica creemos que es una de las grandes acciones para poder salir de ese pues flagelo todavía de la sociedad y poder emprender su propio negocio tener su propio recursos sus propios ingresos y no tener que depender pues ni mucho menos de la persona que la han violentado como funciona crédito libertad mujer mi acrédito libertad mujer funciona mucho igual que las tandas para el bienestar que son los créditos que estamos apoyando desde la financiera y lo que vamos a hacer es lo siguiente las mujeres que nos canalicen tanto el con abim como el in mujeres el in mujeres como sabes tienen pues nodos le llaman nodos donde van las mujeres a capacitarse a tener todos estos apoyos y que las mujeres que se vayan detectando ahí ellas no las van a canalizar nosotros recibimos las solicitudes de las mujeres que están con la intención de poner un negocio o que ya tienen un negocio o que tienen una experiencia en poner en producir artesanías en producir algunos alimentos bebidas y transformación de algo y en el momento en que nosotros recibimos esas solicitudes de ellas nosotros analizamos ya como otros créditos que es lo que van a poner cuánto necesitan estamos hablando de créditos desde 6 hasta 20 y hasta 30 mil pesos la experiencia también en estos 4 o 5 años de administración nos ha llevado a pensar que efectivamente 6 10 mil pesos 15 mil pesos te ayuda a poner el negocio y con eso a fortalecer tu iniciativa entonces van así tan sencillo bueno tan sencillo no los manda no los que analicen mujeres o el con abim no los que analicen ellas nosotros recibimos analizamos la solicitud del crédito y con la idea de que esto pueda empezar ya en septiembre por eso ya lo anunciamos ellas ya van a ir haciendo un análisis de quienes serían las aspirantes digamos estos apoyos esperamos que para septiembre ya podamos estar hablando de esto pues ya iniciando el programa maestra cuál es la ruta de una persona una mujer que nos está escuchando en este momento y le interese justamente pues listo señora listo señor no pues no encuentro aquí cómo pausar esta situación pero le invito a que se suscriba al canal recuerde que es completamente gratis si usted quiere saber la segunda parte del procedimiento le invito a que se suscriba al canal gratis aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas apriétale te sale una campanita y ponle donde dice todas no se le olvide ya viene lo está escuchando usted estamos de regreso en la primera emisión no se le olvide ya está escuchando usted